F.R.M.U.S. F.R.M.U.S. Yeah man, when you hear this now, a that man speaking, see? Frontings, man, oh, keep it like all the time, man, oh. Versatile, son. Mirada te delata, bebé. Hace rato veo que quieres conmigo, mujer. Déjame tocar tu piel. Que quiero estar contigo esta noche, bebé. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. Te miro a los ojos y creo que te gusto. Tu mirada te delata y que quieres que estar conmigo. Sé que estás soltera y vente conmigo que espera. Me gusta porque eres una lady muy sincera. Vente conmigo, baby, nos vamos allá. Si tú quieres estar conmigo te daré intimidad. Espero, baby, que no lo tomes a mal. Si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Me tienes pensando cuando te robaré. Para que estés conmigo una noche, mujer. Estoy especulando, baby, lo sabes bien. No puedo evitar hacerte mía de una vez. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. No lo puedo evitar porque tu sexy labio yo lo quiero besar. Esta noche, baby, te lo voy a demostrar. Que solo con mi peso a la luna te voy a llevar. Yo sé que te gustó, hace rato yo lo veo. Acércate a mí, yo cumpliré ese deseo. No lo pienses más, pero no le bajes tu intensidad. Si algo pasara, nadie cuenta se dará. Me tienes pensando cuando te robaré. Para que estés conmigo una noche, mujer. Estoy especulando, baby, lo sabes bien. No puedo evitar hacerte mía de una vez. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. Déjame probar tu piel, mujer. Sé que tú estás soltera y yo te quiero tener. Tus ojos no lo pueden ocultar. Tu deseo tan intenso yo lo quiero saciar. No lo puedo evitar. Porque tu sexy labio yo lo quiero besar. Esta noche, baby, te lo voy a demostrar. Que solo con mi peso a la luna te voy a llevar. Aja. Aja. F.R. Music. Go Fire. DJ Dating. From Polaski, baby. Y con esta nadie me para. Jajajaja. Jajajaja. Tra, sim. Trabajo. Alaos least. Ver el superficie abierto mía.